¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Día de acción en los estadios alemanes. El fútbol ha vuelto a escena, pero antes empezamos con un emotivo recuerdo que David Beckham reveló en las últimas horas. Sobre su momento más especial en el Madrid, el inglés aseguró. Fue el último entrenamiento de Sisu. Recuerdo que estábamos solos en el vestuario, se sentó a mi lado y me dijo. Gracias, gracias por ser un gran compañero de equipo. Gracias por todo lo que has hecho y eso fue muy bonito, declaró Beckham. Y mientras en Alemania hoy reinició la liga, en Bélgica han determinado definitivamente dar por finalizada la temporada, declarando campeón al Brujas, primero y con una ventaja de 15 puntos sobre el segundo, una vez se pausó la competición. El mítico Lothar Matthäus ha hablado así sobre el goleador noruego Erling Holland. Es un jugador que encajaría muy bien en el Real Madrid, pero es joven y necesita jugar. Tiene 19 años y no tendría por qué irse ya al Madrid, donde puede que no juegue los partidos importantes porque tendría a Benzema como competencia. Dos años en el Dortmund y después ir al Real Madrid. Eso sería bueno para su carrera. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? ¿Ven a Holland en el Madrid en los próximos dos años? Pueden opinar abajo en los comentarios. La reanudación de la Bundesliga llegó con numerosas medidas restrictivas entre las que están los estadios sin público. El uso de mascarillas en los bancos, sin ceremonias previas al partido, por lo que una vez los futbolistas saltaron al campo, fueron directamente a sus posiciones de juego. Además, y entre otras, la prohibición de salir del lugar de concentración en los siete días previos a cada partido. Esta medida ya dejó un sancionado, pues el entrenador del Augsburgo salió a comprar una pasta dental y así quedó inmediatamente fuera del partido de su equipo. En la previa a la fecha número 26, el Werder Bremen tuvo que poner a uno de sus jugadores en cuarentena debido a un contagio cercano en su familia. Según desvelo Bild, es el peruano Claudio Pizarro y el positivo por coronavirus habría sido de su hija. Nos vamos a los goles y el Augsburgo como local empezaba perdiendo ante el Wolfsburgo. Gran cabezazo de Stefan finalizando la primera parte y empezando el segundo tiempo llegaría el empate. Pese a ello, el visitante volvió a castigar al minuto 91 para llevarse el juego. Dusseldorf y Paderborn cerraron los 90 minutos con el 0-0. El Jerta de Berlín en cancha del Koffenheim salió victorioso. Goleada 3-0, el primero en contra, el segundo un cabezazo de Ivicevic y finalmente derechazo del brasilero Mateus Cunha dentro de un partido en el que se llevaron a cabo nueve sustituciones, algo nunca antes visto y que también se dio en el derbi del Ruhr. Precisamente este era el duelo que se llevaba toda la atención en el regreso del fútbol tras el coronavirus. Como era de esperarse, el gol llegó con la firma de Erling Haaland. Pasaron 29 minutos y como todos los juegos eran simultáneos, este fue el primer grito de gol tras la pausa por la pandemia. Al 45, el arquero visitante la dejó servida, por supuesto con presión de Haaland y el Dortmund colocaba el segundo, la asistencia de Julian Brandt y el gol de Rafael Guerreiro. Iniciaba el segundo tiempo, minuto 47 de juego, Haaland otra vez en la jugada de gol, Brandt la pasó para Thorgan y golazo del belga. El cuarto finalmente llegó tras la asistencia del noruego y la definición fue de Guerreiro para cerrar la goleada más abultada de la jornada, 4-0. Por último jugó el Leipzig, que como local se dio terreno en sus aspiraciones al título. Al 34 gol de marco para el Friburgo y otro gol de cabeza en la jornada concluyó el juego con la anotación de Poulsen. Uno por uno, el resultado final. Toni Kroos habló para el canal Eurosport sobre la posibilidad de su retiro en el Real Madrid. Tengo el propósito de estar aquí esos tres años, aludiendo al tiempo que resta de su contrato. Entonces tendré 33 años de edad y será un buen momento para pensar cómo me siento y si quiero seguir jugando. Sobre mí no habrá titulares como Kroos se va dos años a China. Olvídenlo, remarcó el centrocampista alemán. A veces Vidal salía y bebía más de lo que debía. Todo el mundo lo sabe. El alcohol es un punto débil, confesó en su autobiografía Giorgio Chiellini, quien más adelante aseguró. No se discute la calidad ni la persona por estos hechos. A pesar de que la Liga se dio por finalizada, al PSG aún le falta cerrar la temporada en Champions, la Copa de la Liga y la Copa de Francia. Por ello, Neymar desvela su plan mientras aún en Brasil sigue en confinamiento. Estoy entrenando fuerte, al mismo ritmo y frecuencia que lo haría en el club, o incluso más fuerte y la verdad, con más actividades para compensar la falta de partidos. La intención es estar preparado y en la mejor condición posible para cuando nos indiquen el retorno a las actividades del club. Es todo por ahora. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!